En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo es sacerdote, ofrenda y servidor, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. Cuando se acercó a Simón, éste le dijo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dijo, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Simón Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo a Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía que lo iba a entregar, por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, Compréndeme lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies y los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El Mesías, el Señor, el que como sacerdote y pastor se sienta a la mesa e instituye la Eucaristía, el que parte el pan y se ofrece a sí mismo como alimento, diciendo que esto es su cuerpo, que esta bebida es su sangre, él mismo, como el último de los siervos, se quita el manto, se desprende de su grandeza y se pone a lavar los pies a los apóstoles. Y finalmente, desde la experiencia que lo colma de autoridad y de credibilidad, les dice, como mandamiento, hagan ustedes lo mismo. También ustedes han de lavarse los pies unos a otros. Como Jesús, cada uno de nosotros tenemos con toda razón que desprendernos de nuestros mantos, de autosuficiencia, de salir de nuestras zonas de confort, de nuestra indiferencia frente a las necesidades de otros y ponernos a sus pies a servirlos, a lavar los pies en el hoy de la historia. En esta mañana, en que acompañaremos a los sacerdotes en la misa crismal y al caer la noche compartiremos la cena del Señor, somos invitados a reproducir en este gesto las actitudes del Maestro. Que Cristo servidor nos ayude a desprendernos de todo lo que nos impide servirlo en cada uno de los más pequeños y humildes, donde está Cristo sufriente y donde espera ser socorrido por nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Jesús sacerdote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!